Se pegan como 10 dudas, no se meta solo por aqui Asesinato doble Por atras, por atras Oh Abajo, abajo en la L, abajo en la L Ay si me salio de rango la mierdota esa Si si ese fue el que me disparo En la tienda, en la tienda de pick, se metió en la tienda de pick, se metió en la tienda de pick 4 tomo asesinato triple Les voy entretengo Estaيمoto tombaron Llevando por derecho Aquí una galita aquí en la carita, aquí en la carita es el de la pared blanca es el de la pared blanca, es el de la pared blanca son dos, son dos a ese jefe yo le decía el de la pared blanca si, ambos tienen pared de sangre ambos tienen pared de sangre está manoseado, está manoseado el de la colada le quitéis que 24 en la cabeza es que 24 en la cabeza el de la derecha, el de la derecha le puse un 24 en la cabeza procedió, retrocedió un lanzadera se le va a la tienda ay, tengo un encuentro, una escarroja aquí ay, que molesta creo que sí creo que sí porque se metió a la tienda pero yo le dañé el carro que estaba ahí afuera de la tienda lo dañó tiene por el agua tengo un dúo, tengo un dúo acá están espaldeando mierda, están espaldeando pilas, me están espaldeando de la L, de la L me están espaldeando a L, a L, a L, a L, a L me meto el botiquillo, me meto el piquillo me cojo ay, baila, no alcanza a meterme supergill no, baila uy, esa zona pega muy duro el que me estaba disparando a mí estaba arriba al lado de la tienda morada iba bajando iba bajando por la roca está en la roca ahí va a vivir no, no son enemigos, son enemigos son enemigos ah, ya, le toco uno para uno ahí está, está en la pared está en la pared no le pego ni uno no le pego ni uno por la derecha no le pego ni uno no le pego ni uno